¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tres Recetas del Universitario. Hoy nos vamos a comer ensalada César. Y para eso necesitamos los ingredientes que tenemos, como estáis viendo en la tabla, son para la salsa. Necesitaremos un poquito de sal, una cucharadita de mostaza de Dillon, un paquetito de anchoas, ajo, un huevo fresquito, queso parmesano, pimienta negra, el zumo de menos de medio limón, o sea, un poquito de zumo de limón, media taza de aceite de girasol, aunque estáis viendo aquí la taza entera, yo me he colado, no sabía dónde meterlo, y habrá que echarle media taza de aceite, o bien aceite de girasol, o bien aceite de oliva, pero que sea un aceite de oliva suave. Y vinagre de Bipa, lo que es el montaje de la ensalada, necesitamos. Original, no cojáis iceberg, por favor, coger lechuga romana, que es con la que se come esta ensalada. Dos pechuguitas de pollo a la plancha, tomillo, romero y costrones de pan. Pues lo de siempre, nos hacemos un espacio a la tabla y vamos a coger los costrones. ¿Qué son los costrones? Pues una rodaja de pan de molde cortada a cuadritos. Y le vamos a echar un toque de romero, como una cucharadita de café, es la medida. Siempre que digo cucharaditas de café, son la medida. Una cucharadita de café, pues como si lo llenaras de tomillo o de romero. En este caso, una de cada. Y una vez que lo tengamos así, con su hierba, lo vamos a meter al horno a 180 grados. 180 grados con el horno ya caliente. Y echándole un ojo, porque se van a tostar entre 3-4 minutos, estará tostado. Para la salsa César, cogemos sal a blendín, cogemos el huevo fresquito y lo echamos. Cogemos las anchoas, lo echamos dentro. Mostaza de Dijon, una cucharadita de mostaza. Cogemos limón, lo cortamos por la mitad y le vamos a echar un poco del juguito. Cogemos el diente de ajo y vamos a cortar un poquito. Y le echamos un poquito de sal, pimienta negra. Ahora cogemos el queso parmesano, cortamos por la mitad y lo vamos a hacer cachito. ¿Para qué? Pues para facilitarle a la batidora el trabajo. Y una vez cortado, se lo echamos a la blendín. Y ahora solo nos quedarán unas gotitas de vinagre. Limón y vinagre. Es como yo lo hago. Y ya lo que nos queda es ponerle la tapadera y darle candela. Lo hemos tenido durante dos minutos trabajando. Lo vamos a echar en la aceitera. Y así lo que vamos a hacer es evitar que se nos corte. Echándola de golpe, vamos echando y le damos candela. La lechuga ya la tenemos lavada y escurrida. Y ahora lo que hacemos con las manos es cortarla. Y le vamos a añadir una cuchara de salsa César y la vamos a revolver. Le añadimos unos poquitos de picatoste. Con el pelador le ponemos unas lasquitas de queso parmesano y movemos. Reservamos la lechuga o filetito de pollo. Y lo vamos a cortar a un grosor de un dedo aproximadamente. Y ya está. Ya lo único que nos quedaría será montar el plato. Hemos echado toda la lechuga que hemos aliñado. Le hemos colocado el pollo alrededor. Ya cada uno lo ponéis como más a guste. Le hemos echado más salsa, más picatoste y más queso parmesano. Bueno amigos, espero os haya gustado y nos vemos en otra receta del cocinero universitario. Hasta luego.